Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Marco Antonio Estrada, entrenador de atletismo, indica que ya se preparan para las competencias de este año. Quiero contarles de que ya este año nos dieron oficial el calendario de competencias y la primera competencia la tenemos nosotros en el departamento de Zacapa el 23 de marzo. Estamos ya próximos a poder iniciar nuestra fase de clasificación para todos los atletas que este año van a ir a Juegos Nacionales. Por el momento estamos nosotros inscribiendo un total de 50 atletas, esperamos que podamos llevarlos a todos. Tendríamos que conseguir un transporte en donde podamos llevarlos a todos en un viaje y no llevar dos o tres buses. Y esperamos también que los muchachos nos den los resultados que estamos esperando. El profesor Luis Hernández ha sido uno de los que ha trabajado bastante con los lanzamientos. Ahorita estamos metiendo lo que son saltos, estamos metiendo vallas, también vallistas, tenemos ya algunos vallistas. Y nos preocupa un poco siempre el tema de la pista debido a que cuando tratamos de tener atletas que son velocistas, pues rápido se nos lesionan, porque la pista en este momento no está en buenas condiciones y lesionan a los atletas. Entonces nosotros también esperamos de que la CDAG se dé cuenta de los resultados que tiene Jalapa y que nos pueda apoyar para que en su oportunidad planifiquen hacer ya la pista de Tantán. Bueno, y la Zacapa también en el reto del calor, ¿no? Sí, correcto. Ahorita estamos viendo que el calor está bastante fuerte y nosotros para esa fecha tenemos ya establecido que van a estar las temperaturas bastante altas. Entonces consideramos que sí nos va a afectar un poco el hecho del calor ahí en la Zacapa y que también es un clima bastante seco, ¿verdad? En donde no corre el aire, la recuperación es un poco más lenta, ¿verdad? Y tenemos que pensar en la hidratación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que llevarla también para que los atletas no se nos vayan a... que no les vaya a ninguna insolación allá, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!